Amistad 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 Mándame un aviso, no me queda duda, yo te encontraré, estaré yo solo, yo estaré continuando el vuelo que te lleve con mi corazón, ya siempre, porque en castillo que esté, porque en castillo que esté. De las cosas que vives, yo también viviré, porque en castillo que esté, no nos queda más que un camino, solo habrán dos amigos tan unidos. Crea en mí, cuando te vas a dotar, todas las cosas que vives. Mándome un aviso, no me queda más que un aviso, no me queda más que un aviso. Mándome un aviso, no me queda más que un aviso. Mándome un aviso, no me queda más que un aviso. Mándome un aviso, no me queda más que un aviso. Mándome 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 un aviso. Gracias.